Situado al norte de Europa, Suecia es un país escandinavo de alrededor de 500.000 kilómetros cuadrados, conocido por alucinantes paisajes naturales, como los extensos bosques que recubren más de la mitad del territorio, y en cuyas tierras y montañas se cuenta que habitan todo tipo de extrañas criaturas inexplicables. Entre estas se encuentran los trolls, seres de aspecto humano del folclore escandinavo, muchas veces de enormes proporciones, pero que presentan rasgos grotescos y habitan apartados de la humanidad. Los trolls son conocidos por poseer cualidades similares a los duendes, aunque de tamaño mucho mayor. El folclorista John Lindow, en leyendas y cuentos populares suecos, destaca la importancia de los trolls como uno de los diversos seres de la cultura sueca. Los trolls de la creencia popular sueca no eran más grandes de lo normal, y en general, no poseían una apariencia horrible. Se parecían mucho a los hombres y mujeres que uno conocía, siendo los principales factores diferenciadores que uno no los reconocía, y que no eran cristianos. Los trolls habitan las montañas y los bosques, áreas por las que la gente tenía que pasar de vez en cuando, pero con las que no estaban muy habituados. Tienen familias, granjas y debilidades humanas, trabajan su tierra, cuidan su ganado, y elaboran su cerveza tal como lo hacen sus vecinos humanos. Tradicionalmente, cuando trolls y humanos se topaban, era de esperarse que surjan todo tipo de conflictos. La tradición apunta a que los niños anormales o deformes eran atribuidos a los trolls. Otra tragedia atribuida a los trolls era el bertangnin, que significa literalmente cargar a la montaña. El bertangnin es cuando se pensaba que una persona había sido secuestrada por los trolls. Una vez que una persona se había perdido, cualquier número de factores contribuía a la creencia en el bertangnin. En algunas historias, se dice que llegan a las aldeas o a las casas y arrastran a su víctima, en algunos casos junto a una lucha feroz. En Bakker, justo al este de la iglesia, hay una cresta llamada Horacen. En su lado norte hay un precipicio bastante grande, en el fondo del cual existe una cueva que se dice que se extiende a cierta distancia dentro de la montaña. Esta cueva es conocida por la población local como Cueva de los Trolls. Los trolls vivían aquí, entre ellos uno llamado Hagen. Una vez, unos hombres bravos decidieron investigar la cueva. Uno de ellos tenía una cuerda atada sobre su cintura y se arrastró dentro, luego de haber pedido que lo sacaran si se quedaba ahí demasiado tiempo. Avanzó a través de la gruta, a veces a pie, a veces sobre manos y rodillas. Alcanzó una gran puerta de hierro que estaba cuidadosamente atrancada por dentro para que no pudiera abrirla. Cuando golpeó la puerta, hubo un leve murmullo del otro lado. Sin embargo, los hombres creyeron que se había quedado demasiado tiempo y comenzaron a sacarlo, por lo que no tuvo tiempo de llevar a cabo una investigación más exhaustiva sobre la puerta misteriosa. Desde entonces, nadie ha intentado indagar en aquel secreto. La tradición sueca está repleta de historias similares de intentos de investigación en las regiones más desconocidas del país, generalmente montañas y formaciones rocosas. Debido a que se pensaba que los trolls vivían ahí, este era un asunto peligroso y no es de extrañar que sus compañeros temieran por su seguridad y sacaran al hombre. Generalmente, tales investigaciones parecen haber tenido el efecto de reforzar las creencias populares sobre el medio ambiente local. Para una persona que acepta a los trolls como parte de la vida cotidiana, cualquier piedra razonablemente plana puede asemejarse mucho a una puerta si está ubicada en lo profundo de una caverna misteriosa, y los murmullos del viento pueden sonar como trolls hablando a través. En Silverberget, en las cercanías de Sodra V, un niño de cinco años fue raptado por trolls cuando estaba en el pozo de la casa en el jardín. Un gigante que habitaba en la montaña se acercó al pozo, tomó al niño bajo el brazo y lo cargó a su morada en la montaña. Pero las campanas de la iglesia tienen un poder que ningún troll puede contrarrestar. Cuando el niño fue interrogado, respondió que brillaba ahí dentro, y de ahí viene el nombre Silverberget o Montaña de Plata. Hace mucho tiempo en la parroquia de Skatelhof, una niña desapareció tan misteriosamente que nadie supo que había sido de ella, dondequiera que estuviera. Luego de que la buscaron por todas partes y no encontraron nada, la única explicación fue que había sido raptada por trolls. Y de hecho lo había sido, porque la niña había sido cargada a la montaña por los trolls y tuvo que realizar todo tipo de servicios para ellos. De vez en cuando, los trolls le ordenaban que fuera al pueblo a robar granos y comida, o cualquier otra cosa que encontrara. Sucedió que un día ella vino al molino de Gunaslov, cerca de Ognalov, para robar grano. Y cuando el molinero la encontró, la llevó con sus padres. Ahí le contó mucho sobre los trolls, sobre su comportamiento, y sobre todas las riquezas dentro de la montaña y en diferentes regiones del país. Desde ese momento en adelante, la joven estaba torcida y doblada. La causa de esto era por las tantas cargas pesadas para los trolls. Los siguientes extractos provienen de la obra Cuentos de hadas suecos, de Hermann Hofberg. Se había informado que unos trolls habían raptado al hijo de un campesino. Sin embargo, mediante el toque de las campanas de la iglesia, fue devuelto a su madre. El niño contó que los trolls no eran bonitos, que portaban narices y bocas muy grandes, y que se alimentaban de la humedad de la comida de la humanidad, y así se mantenían. Obedecían a un rey, a veces estaban en desacuerdo unos con otros, y hablaban el idioma del país. Generalmente se entiende que los trolls, cuando la humanidad invade su territorio, se retiran a un sitio más recluido. Así que cuando se construyó la ciudad de Exho, los que habitaban esa comunidad se mudaron a Skurugata, un desfiladero entre dos altas montañas, cuyos lados perpendiculares se elevan tan cerca uno del otro, que dejan el fondo en continua penumbra. Skurugata ha sido considerado popularmente como el hogar de trolls que habitan muy bien ocultos entre sus montañas. Sin embargo, se cuenta que con motivo de la reunión anual de tropas en Runeslat, un batallón completo de granaderos de Smaland desfiló repetidamente, tocando tambores y soplando cuernos, y a veces disparando armas, lo que alarmó tanto a los trolls, que ahora son incógnitas sobre si aún habitan ahí. Una niña que hace muchos años era sirvienta en la casa de un senador de Exho, de nombre Lynn, fue un día a buscar el ganado, porque los animales habían desaparecido por un tiempo. Cuando los encontró, las vacas habían sido ordeñadas. Ese día anduvo triste por el bosque oscuro, pensando en el castigo que le esperaba en casa cuando volviese sin vacas ni leche. Su mente también estaba ocupada con las muchas historias que había oído sobre fantasmas y trolls que infestaban el bosque, cuando vio un par de pimeos, un niño y una niña, sentados bajo la sombra de un gran pino. La niña pensó que es mejor ser amable cuando se está en territorio de trolls. Se dirigió a los niños troll de una manera muy amistosa e invitó a cada uno a compartir un poco de pan y manteca que tenía en su bolsa. Los niños comían con gran voracidad, una vista desagradable debido a que portaban bocas extremadamente grandes, en las que el pan y la mantequilla se desvanecían rápidamente. En Suecia, los reportes de trolls no son habituales en la actualidad, pero existen bastantes testimonios modernos. Uno de los casos más conocidos se conoce como Fanskapet, publicado originalmente el 23 de noviembre de 2011, y se trata de dos fotos tomadas por un testigo que estaba caminando por el sendero de un denso bosque, cuando logró captar algo extraño con su teléfono celular. Justo cuando paso por un pequeño claro en el bosque, dos ciervos pasan, y cuando estoy tomando una foto rápida, este bastardo queda atrapado en la imagen. La foto fue tomada en el bosque a las afueras de Katrin Holm. El testigo afirmó que lo que aparece en la imagen era una gran criatura del mismo color que un alce, pero que se ve como un humanoide encorvado o intentando ocultarse. Como este, existen otros casos en los que los testigos dicen haber visto criaturas similares. John Downs es criptozoologo y director del Centro de Zoología Forteana, una de las asociaciones de criptozoología más importantes del mundo. Downs recibió importante información por parte de un seguidor de esta asociación, y cita antiguos foros de internet suecos, en el que diferentes usuarios compartían avistamientos de extrañas criaturas en los bosques de Suecia. El usuario Spuit, de Angermanland, afirmó que ha estado viendo un ser extraño y lo ilustró en una simple silueta, porque nunca pudo verlo a la luz del día. Miden aproximadamente un metro y medio de estatura, pero he visto uno del mismo tamaño que un hombre adulto. Parece que no tienen cuello y se ven retorcidos. También corren muy rápido, a pesar de que sus piernas son la mitad de largas que las nuestras. No dejan huellas. Durante un invierno me encontré con uno grande en el camino. Al principio pensé que era un anciano, pero me di cuenta que ningún anciano sale tarde en la noche. Entonces pensé que era una ilusión. Sin embargo, la nieve crujía con cada paso que daba. El usuario cuenta que pensó que su amigo le estaba haciendo una broma, y cuando lo llamó por su nombre, la entidad desapareció en el suelo, de forma que no pudo explicar. Nunca volvió a emerger, y la nieve estaba intacta. No sé si se recostó o se hundió bajo la nieve. Tal vez asustó cuando comenzó a gritar y simplemente se escondió. El usuario Craftse cuenta cómo entre 2003 o 2004, en una noche de verano excepcionalmente brillante con luna llena, recordó haber visto un ser que parecía una pelota con dos patas. Al principio no entendió qué era, y pensó que era la parte trasera de un alce, pero las piernas eran demasiado gruesas. Lo que pude ver entonces fue muy extraño. Corría sobre dos patas como un humano, directo al bosque. Imagina que tomas un alce, o algún animal similar, y cortas la sección de la espalda, y le agregas un pelaje esponjoso y de pelo largo. Luego dejas que esta sección de la espalda corra. Así es como se veía. El usuario Response, en Bastervik, Suecia, en un bosque por la noche, afirmó avistar algo que parecía correr sobre dos piernas a una gran velocidad, y que era gris o marrón. También pudo distinguir una contextura inclinada hacia adelante, tal vez como una joroba, y lo comparó con un anciano con sobrepeso, pero era demasiado rápido para hacerlo. En Bastergodland, durante la noche, el usuario Invalid, vio la silueta de una gran bola borrosa con dos patas que se veía muy extraña, y escuchó pasos muy rápidos a su alrededor, y cuando lo perdió de vista, todo quedó en un silencio absoluto. Mientras tanto, un usuario anónimo tiene más para agregar sobre el fenómeno de estas misteriosas criaturas redondas. He oído hablar de avistamientos de trolls en Escandinavia. Estos testigos usan el término Skogsgra, que significa troll del bosque u hombre salvaje. Lo que es interesante para mí es que varios de estos avistamientos son de criaturas del tamaño de un humano promedio, pero enormemente gordas. Me pregunto si están usando algún tipo de prendas de piel áspera, que hacen que su cuerpo parezca más grande, porque aíslan la región del torso. Tengo alegaciones independientes de que usan prendas de piel áspera, varias pieles una sobre otras sin estar cocidas, según lo contó un testigo. El siguiente testimonio proviene del usuario Skeleftiwa, quien en ese momento vivía en Skeleftía. Recuerdo en mi infancia cuando visité a un anciano en una casa en lo profundo del bosque. Afirmó que había visto trolls en la ladera del bosque varias veces. Me dijo que algunos de ellos eran bastante pequeños, aunque más grandes que duendes, pero que algunos eran realmente grandes y eran nodulosos para poder ocultarse en el bosque. En algún lugar de Dalarna, en el centro de Suecia, el usuario Fatigoblin cuenta que un conocido y su grupo avistaron algo muy extraño cuando esquiaban en medio de la nada. Cuando estaban en la parte inferior de la pendiente, miran hacia la parte superior y ven a una persona colosal cruzando la pendiente. No un gigante como de 20 metros, pero según él, era de al menos 4 metros. Las proporciones no concordaban del todo con lo que parece humano. Era una noche estrellada, por lo que él y su grupo vieron la silueta con claridad. Cabe destacar que la gente todo el tiempo contaba que la montaña donde estaba la pendiente está encantada y que ese hombre gigante había sido visto anteriormente. El siguiente incidente le ocurrió a la testigo SM-93, que habitaba en un pequeño pueblo de 62 habitantes, a unos 12 kilómetros de Balegen, en la provincia de Norbotten. Un vecino le preguntaba si había tomado objetos prestados, como palas, mangueras y jarras de leche, porque misteriosamente comenzaron a desaparecer y nunca las devolvieron. Una noche se despertó con los caballos resoplando en el establo. Miró por la ventana y notó que las luces del establo estaban encendidas y que los cuatro caballos estaban afuera del establo. Se vistió y salió para ver qué estaba pasando. Vio a una criatura, que describió de casi dos metros, con piernas increíblemente largas y delgadas pero musculosas, un cuerpo alargado y encorvado, brazos largos con manos largas y delgadas, una cabeza colocada directamente sobre el cuerpo, es decir, sin cuello visible, y grandes orejas en lo alto de la cabeza. La criatura era de color marrón grisáceo y se veía sucia y venosa. El torso parecía estar cubierto de pelo, pero no el resto del cuerpo. Cuando la criatura la notó, gruñó, agitó las orejas y saltó hacia adelante. Luego de eso, se alejó muy rápido de la granja y se adentró en el bosque. Justo al mismo tiempo que la criatura se fue, la testigo olió humo y se volvió para ver fuego que salía del pajar. Y llamó al departamento de bomberos, pero antes de que llegaran, el establo se había quemado hasta los cimientos. La causa de este incendio fue supuestamente un cable sobrecalentado. El siguiente avistamiento ocurrió en 1985 y proviene del periodista sueco Jan Ove Sandberg. Dos adolescentes, Tina de 15 y Petra de 16, se estaban bañando en un estanque cercano cuando escucharon repentinamente que alguien o algo se movía en la espesa maleza cercana. Burlándose y llamando pervertido al intruso que las espiaba, se acercaron cada vez más a la orilla, intentando sorprender o incluso atrapar al culpable. En cambio, algo como salido de una pesadilla se levantó frente a ellas. Tina le dijo al periodista que la criatura se parecía a un simio, pero era más feo y muy grande. Su amiga Petra dijo que al mismo tiempo, éste emanaba un terrible olor y que les gruñía golpeándose el pecho. Las jóvenes lo describieron como un monstruo de película y caminaba erguido sobre dos patas, y aunque era horrible, se parecía más a un hombre que a un animal. Las similitudes de los trolls con otros seres como Bigfoot son evidentes. Ambos son vistos como grandes humanoides salvajes, agresivos, malolientes y peludos, que habitan lejos de las personas. Sin embargo, los trolls poseen un enfoque de vida mucho más humano. Existen realmente entidades enormes habitando bajo los suelos o dentro de las montañas de Suecia. Son entidades interdimensionales y pueden aparecer y desaparecer a voluntad. O tal vez solo ciertas personas poseen la habilidad de percibirlos. Parece que estas preguntas seguirán sin respuesta por un largo tiempo, y la incógnita será aún mayor para quienes logren vislumbrarlos por un momento.